En este vídeo vamos a hacer el ejercicio siguiente de microeconomía. Nos van a dar una renta de 200€ y lo tenemos que repartir entre dos bienes. En este caso es carne y pescado, o bueno, o patatas, no me acuerdo cómo era el enunciado exactamente, pero tenemos estos dos bienes, C y P. Nos dan tres preguntas que tenemos que responder, y nos dan estos tres supuestos. Si el precio de la carne o de C es de 4 y el precio del pescado es de 2, calcular la recta presupuestaria. Nosotros, de hecho, sabemos que la recta presupuestaria es lo mismo que nuestra recta de balance. Y nuestra recta de balance es tan sencilla que hay que calcular cómo coger y sustituir todos los numeritos que nos dan en nuestro enunciado. Esta es la recta de balance, que es lo mismo que recta presupuestaria. Por tanto, nuestra recta de balance o recta presupuestaria es igual a 204, que es el precio de C, por el bien de C, más 2, que es el bien de P, por la demanda de P. Una vez que ya hemos acabado el apartado A, pues somos muy felices y empezamos el apartado B. Si la función de utilidad es, en este caso, 2C más P, la cantidad en equilibrio es... Bueno, pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la cantidad en el equilibrio, la cantidad en el equilibrio, al ser una función de utilidad de tipo polinomio, se trata de bienes completamente sustitutivos. Por lo tanto, los bienes sustitutivos son exactamente aquellos que uno de ellos lo dejamos de comprar. Es decir, o compramos carne o compramos pescado. Así que vamos a maximizar. ¿Cómo vamos a maximizarlo? Pues diciendo que voy a comprar 0 de uno o 0 de otro. Si nosotros sacrificamos todo el pescado, es decir, demandamos 0 de pescado, resolvemos esta ecuación, donde nos da 200 es igual a 4 de carne más 0P. O sea, no digo 0P, no, perdón. 2 por 0, que nos da 0. Por lo tanto, la demanda de la carne será exactamente igual a 50. Así que, en nuestra función de utilidad tendremos que poner... En este caso vamos a poner, pues... Vamos a hacerlo como si fuese carne-pescado, o sea CP. Y entonces, pues, si es CP, es 50... 50, 0. ¿Vale? Entonces, si cogemos 50, 0, esto nos da exactamente 100. Sustituir, básicamente, aquí. Si ponemos en C aquí, y ponemos esto que es P, aquí, y vemos que esta operación nos da esto. ¿Vale? Una vez que nosotros tenemos esto, vamos a hacer el apartado C. Y en el apartado de C, dice, si el precio del pescado sufre una subida de precio, es decir, si aumenta de precio a 2 euros, es decir, que ahora vale 4, ¿cuál es la nueva cesta en el equilibrio? Bueno, pues la nueva cesta en el equilibrio sería el sistema de ecuaciones generado por nuestra nueva recta presupuestaria, que sería de 200 es igual a 4C más 4P. Y nuestra función de utilidad de 2C más P. Pero recordamos que esta función de utilidad es de bienes sustitutivos. ¿Vale? Como son de bienes sustitutivos, nosotros sabemos que vamos a tener que coger y sacrificar, en este caso, uno de los dos. Si nosotros sacrificamos uno de los dos, sabemos que nuestras cestas en el equilibrio, por cierto, acabo de recordar que en el apartado B se me ha olvidado una cosa, que ahora la hago. Sacrificamos uno de los dos, voy a terminar aquí. La utilidad sería, en este caso, sacrificando toda la carne. Si sacrifico toda la carne, implicaría que sería 200 es igual a 2P, por lo tanto, consumiría pescado en 100. Si consumo pescado en 100, carne sería 0 y 100 sería el pescado. De esta manera, nuestra función de utilidad, que sería esta, nos volvería a dar 100. Así que, tendríamos bastantes soluciones. La cesta en el equilibrio sería, pues, esta, esta y entre otras. ¿Vale? Todas las combinaciones que nos dicen una utilidad de 100. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué más? Ahora vamos a ver el apartado C, volvemos al apartado C, y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Pero que, en esta ecuación tan maja, si nosotros cogemos y hacemos que C es igual a 0, obtendremos que el pescado, si despejamos, lo consumiremos a un nivel de 50. Si nosotros cogemos y sacrificamos el pescado, veremos que vamos a consumir efectivamente también carne a 50. Si nosotros lo sustituimos en nuestra función de utilidad, que es esta de aquí, vemos que 0, 50 nos da 50. ¿Vale? Y si lo sustituimos aquí, 50, 0, vemos que nos da 100. Por lo tanto, nuestra cesta en el equilibrio será ni más ni menos que esta de aquí. Sería comprarlo todo a la carne. Bueno, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.